La gran protagonista de la jornada es la Registraduría Nacional, que es la entidad responsable de la organización logística para garantizarle a cada colombiano su participación. Hablamos con Juan Carlos Galindo, quien nos anticipó que a las 11 de la noche se conocerá el conteo del 85% de las mesas de votación. Señor registrador, para este domingo, ¿cuántos colombianos pueden votar? Bueno, nuestro censo electoral, es decir, el número de ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones del 11 de marzo son 36.025.318, que se ubican en el territorio nacional y en 69 países a lo largo del globo. Tenemos para estas elecciones 11.229 puestos de votación en Colombia en el exterior y para un total de 103.343 mesas a lo largo de Colombia en el exterior. ¿Cuántas personas lo acompañan a usted en la Registraduría para garantizarle a todos los colombianos que puedan votar sin problema este domingo? Nosotros tenemos un equipo de 3.800 funcionarios de la Registraduría de Planta que están al servicio del proceso electoral, más 25.000 supernumerarios. Y adicionalmente hay un equipo de cerca de 50.000 personas de más que trabajan nuestros aliados, que nos ayudan con toda la logística. Hace unos años surgió aquí en la Registraduría el temor de que los datos electorales fueran hackeados. ¿Esta vez hay plena seguridad tecnológica? Para obviar esa dificultad que vivimos en el plebiscito, ustedes se recordarán, dispusimos unos mecanismos de seguridad al interior de la Registraduría y además acompañados por las agencias de seguridad y de inteligencia del Estado. Tenemos un frente común para fortalecernos, defendernos y evitar cualquier tipo de ataque de la ciberdelincuencia. Señor Registraduría, en esta oportunidad hay elecciones de representantes, de senadores, hay unas consultas populares. ¿Qué orientación le podemos dar a la gente hoy sobre las consultas? Porque lógicamente mucha gente no sabe que hay que pedir el formulario, cómo se debe hacer el proceso. ¿Están instruidos los jurados para esta actividad? Los jurados están en la obligación de entregarle dos tarjetas, Senado y Cámara. Y a solicitud del ciudadano le entregarán una de las dos consultas, la que él prefiera. Él dirá, deme la consulta 1 o la consulta 2 y en ese momento los jurados le suministrarán la tarjeta correspondiente. Va al cubículo, marca por Senado, marca por Cámara y marca por consulta, deposita los votos de Congreso en una urna y el de consulta en otra urna especial. ¿A qué horas quiere usted que le pueda dar información a la gente en Colombia sobre resultados iniciales de las elecciones de Senado y Cámara? Bueno, lo primero es decir que nosotros como Registraduría le hemos dado al país unos resultados muy rápidos en todos los procesos. Vamos a dar primero los resultados de las consultas. Los jurados de votación van a hacer el escrutinio de las consultas primero, después Senado y luego Cámara. Pero teniendo en cuenta el número tan alto de candidatos que tenemos, por ejemplo, Senado tenemos 944 candidatos para Cámara, 1737 y más, los jurados se van a demorar bastante en los escrutinios de mesa, fácilmente tres, cuatro horas en adelantar los escrutinios. Luego imaginemos que hacia las ocho de la noche van a estar terminando los jurados de hacer esa tarea e inmediatamente nosotros empezamos a recibir esos formularios para transmitir los resultados, consolidarlos y divulgarlos. Yo pensaría, y obviamente dependeremos de los jurados, pero yo pensaría que alrededor del 85, 90% lo podremos estar conociendo hacia las 10 u 11 de la noche. Señor Registradur, finalmente en Colombia hay una especie de colapso de confianza. Nadie confía en nada, pues se ha visto en encuestas, etc. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos? ¿Por qué tienen que confiar en la Registraduría en esta oportunidad? Mire, la Registraduría ha venido trabajando muy seriamente desde agosto del año pasado en los preparativos del proceso electoral. Vamos a brindarle a los partidos y movimientos políticos un sistema de gestión de testigos electorales. Es decir, los partidos van a poder designar sus testigos electorales a través de un aplicativo que les hemos suministrado y el día de las votaciones esos testigos van a poder comunicarse directamente con el partido a través de una aplicación. Entonces va a haber un control en tiempo real de los testigos hacia los partidos. La mayor seguridad que le podemos dar, decir a los ciudadanos que tengan con relación al proceso electoral, es que tengan testigos electorales en todas y cada una de las mesas y en todas y cada una de las comisiones de escrutinio. Esa es la que brinda la garantía al 100% de que lo que está sucediendo está siendo observado y pueden intervenir para corregir o para denunciar. Señor Registraduría, que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias, señor. Marcela de Jair con más noticias.